Vale, como estáis pudiendo comprobar No sé si el vídeo que he hecho antes con mi cámara Lo habréis visto o no Por si no lo habéis visto, vale Ya le ha quitado la caja Dentro de esta caja Porque con la cámara la he parado Porque no podía quitar la caja Y entonces me ha dado un error, no sé por qué Y entonces no puedo grabar con ella Entonces lo estoy grabando desde el móvil Y he cambiado también de sitio Si no habéis visto la primera parte Así que nada, voy a enseñaros esto Que aquí os pone los Sims 4 Y luego aquí os pone los Sims 4 edición coleccionista Este es lo que trae Que es el contenido del alma de la fiesta El bar Tiki este Lo de los gorritos Y la banda sonora Y luego aquí te dice todo lo que trae Y luego aquí que es para más de 12 Y es de violencia y sexo Así es como lo definen Vale, vamos a ponerlo aquí que se ve todo chulo Y aquí tenemos la caja Esto es lo chulo, a ver que viene No la he abierto, no he visto nada de dentro Así que, vale No sé si abrirla Es que no sé, no sé Venga, vamos a abrirla Vale Lo estoy viendo lo que trae Esto es el... Sí Esto de aquí Ese creo que será el plumbo este de luces Que viene aquí con una pegatimilla Aquí tenemos el juego Oh, Dios mío Es precioso ¡Uh! Que lo tiro Es precioso No enfoca... Bueno, sí, enfoca Es precioso Está chulísimo Como podéis ver ahí Pone Origin Ea Más de 12 Y pone que es Pues vamos Los Sims No pone ni edición limitada Ni con el coleccionista Vale Aquí tenemos edición coleccionista Que esto es un código que viene Que es para... Yo creo que venía dentro de la caja Porque de Swagger Vale, esto es un código que viene para el Origin Te damos la bienvenida a los Sims 4 Para instalar los Sims 4 Y desbloquear todo el contenido digital De tu edición coleccionista Si hay instrucciones que se indiquen a continuación Vale Bueno, esto es un código que a de Swagger Cuando he hecho el unboxing Que lo dejaré en la descripción En el unboxing Porque yo lo que es Este juego no lo voy a abrir Vale, no lo voy a abrir Como vosotros Y este papelito a de Swagger Le venía dentro Y me voy a ir afuera Pero, bueno Y luego vamos a continuar Y lo prometido Es deuda El librito Aquí está el librito Yo creo que el librito iba a ser más Grande No sé quién está poniendo música Pero gracias Vale, el librito iba a ser más grande Y a ver qué más es la caja Un papelito Vale, y ya no hay nada más La caja es muy bonita Me gusta mucho Vamos a volverla a meter Aquí Y bueno, vamos a abrir Un poquitín el libro Vale, ahora saco el plumbop Si puedo Vamos a abrir un poquitín el libro No, espero no ensuciarlo A ver Ala, mira Aquí te viene esto Esto te ha sacado una foto en Twitter De De que es todo lo que la franquicia De los Sims tiene Incluyendo Sin City Aquí está Sin City No sé No sé si está Sin City o no Vamos a ver qué más hay Vale, esto ya me lo leeré yo tranquilamente Y así que Bueno, no Espérate que todavía no termina el unboxing Vamos aquí a hacer Este es el plumbop También el unboxing Lo tenía pensado hacer Lógicamente También se lo hago un poquitín Porque de eso Me lo pide mucho Vale, me lo ha pedido Así que vamos a Intentar quitarla El plastiquito este de las narices Que me está poniendo Todo tenso Y luego también encima He tenido que esperar Toda la mañana Porque me ha llegado Mi padre de trabajar Y pues claro Cuando llega mi padre de trabajar Él ha ido a medio marca A buscarlo Entonces Ha venido a las tres Y luego he comido Y ahora por la tarde Que estoy haciendo el unboxing Espero no cargarme El papelito este Vale, vamos a hacerlo así Y esto Vale, este papelito Ya lo quitaré Vale Es que esto si no lo voy a quitar Esto lo tiene que haber hecho Con tijeras Mierda Vale Voy a dejaros Aquí, aquí se sujeta Se sujeta Dime que se sujeta ¿Lo puedo sujetar con la pierna? Vale, estoy sujetando con la pierna Ahora mismo, vale Vamos a Vale, ya está Y ya está Vale, aquí te viene La esta del plumbo Vamos a hacerlo con cuidadito Vale, los voy a sujetar otra vez con la pierna Porque Quédate quieto Salpa arriba Agarrando la puntita No sé si será bueno o malo agarrarlo Vale, ya está Ya está, ya está Ya está Han salido los cables Aquí está el este Vale Y ahora Esto ya lo puedo hacer con la mano A ver Aquí está esto Que esto es lo que venía Y Caja Caja La caja me está poniendo de los nervios Aquí hay muchas cajas Dentro de muchas cajas Y Aquí Lo tenemos El plumbo Es Chulísimo Está súper Súper Uy, que no enfoco Ahí Está súper Súper chula Aquí pone los sims 4 Como podéis ver Ah, no pone de sims 4 Vale, hubiera sido un puntazo que pusiera Un puntazo que pusiera Los sims en vez de de sims Pero está chulísimo Esto ya lo miraré más a fondo Porque aparte De los colores que tiene el sim También lo puedes configurar Para que sea como una especie de Linterna Vale Vamos, linterna de lámpara Pero que tiene que estar enchufada El ordenador Así que nada Este ha sido el unboxing La verdad Ahora mismo voy a Sacar el juego Hablar con De Swagger Mientras se sube el vídeo Y hago todo lo del código Porque el código no se ha visto Así que Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Eh Hoy creo que subiré No sé Es que no sé si hoy Bueno, si tiene que ser hoy Cuando tengo que grabar Porque mañana ya no estoy en casa Así que hoy subiré el vídeo De mi primera impresión De los sims 4 Y a lo mejor algún vídeo De algún tutorial o algo No lo sé ¿Vale? Generalmente no sé Así que suscribiros Si no lo estáis Dadle a like Favoritos Y Comentad abajo Por favor a ver que os parece Y nada Hasta la próxima Adiós